Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es María Molaños. Llamé a la policía después de una pelea con mi pareja. Pensando que la policía me ayudaría, me entregó a Inmigración la policía de Prince George Constry de Hathaway, Maryland. Ahora estoy luchando con mi hija Melissa por una orden de deportación. No quiero ser separada de mi hija, por eso yo pido hoy día al presidente Obama que pare todas esas órdenes de deportaciones y todos esos programas de comunidades seguras y que finalice mi orden de deportación, porque mi hija es ciudadana americana y no quiero ser separada de ella. Por eso quiero pedir, por eso queremos pedirle a los, al presidente Obama que pare todos esos programas de redadas de inmigración y que haga justicia. Gracias. Gracias. Good morning, my name is María Molaños. I'm a member of Casa de Maryland. I am here because I called the police after a fight with my husband. Prince George's County, Maryland Police, instead of helping me, turned me over to Immigration and Customs Enforcement, ICE. Now I'm fighting off a deportation order. I'm here to ask President Obama to stop deportations and to put ends to programs like Secure Communities that separate our families. I am here because I want these injustices against the immigrant community to stop, especially for my daughter, who is a U.S. citizen. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.